Música Matamos al toro Y yo, bueno, no matamos Mataron al toro Y lo tuvimos que conseguir porque No, no, mataron Mató al toro Mataron, mató, sí, sí, sí Y no quiero ser Cizañoso, pero lo mató El hijo del candidato a la presidencia De Jalapa York Uff, ahí se ven las influencias y claro, como era de esperarse, no pisó la cárcel, pero acá su siguiente candidato a la presidencia, ya hizo justicia. Aquí no hay familia, todos somos familia, en Jalapoyor todos somos familia, es mi slogan. Yo quiero decir algo, la verdad, yo no estaba interesado en el poder político, pero viendo a que dos grandes magnates de la mafia están postulándose para presidentes, pues no puedo permitir que mi ciudad, Jalapoyor, sea gobernada por la mafia, entonces yo también me voy a postular. Pero pues es que también está muy complicado, ¿sabes qué es lo cabrón? Que quien va a tener el último voto es Xavi. Porque mira, mira, tú tienes el voto de R, Gato tiene el voto de Joel Pro, y tal vez yo tenga el voto de Katia, solo que se ponga rebelde. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, que no la tienes niña con fecha. Duerman, duerman. Bueno, vamos a la reunión. Vamos a la reunión. ¿Y dónde vas a la reunión o qué onda? Ahí en frente del caso de Xavi, güey. Ah, ok, güey. Ahí está la fogata. Ahí está la fogata, güey. Ah, en tu casa no. Si matas en la calle, no dudo que matas en tu casa. Sí, sí, sí. Seguro ya envenenaste lo que nos vas a dar, no sé. Sí, no manches. ¿A poco les tengo que dar algo? Ay, perdón. ¿Sabes por qué lo decís? Puso TNT, puso TNT. El hijo del... Quemando. A ver, ah, no, esta es la competencia. A ver, venga, yo estoy aquí con mi buen amigo Xavi. No, no, no. Es mi buen amigo Xavi. Xavi, Xavi, Xavi. No, no, mami. No, no, no. Chavos. No, no, no. ¿Quién me dio el espadazo? Si no hubiera tenido armadura. Pues fue yo, profe. Ah, se te... Agarre esas cosas. Me di cuenta de que... ¿Sabes qué te sigue delatando, amigo? Que tienes una espada que quema. Sí, 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 sí. No hombre, chavo. ¿Quién sabe? ¿Te cayó el agua, creo, de aquí? Mira. Sí, sí, sí. A ver. Aquí está. Ahí está en el agua, mira. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Ok, ok. Bueno, bueno. Bueno, bueno, ya. Menudas ratas, chavales. Vamos a ponerlos. Vamos a ponerlos, vamos a ponerlos. Uuuuuuuy. ¿Me acabas de llamar, externo? Sí, sí soy. jajajaja si si ok ok donde esta el xavi? mi buen amigo xavi aquí estoy pues estamos reunidos aqui no tienes hambre xavi porque tengo tengo comida eh tengo comida para ti amigo no yo tambien tengo yo tambien tengo mira 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 ¿quieres una espada de fuego? mira mira es de esmeraldas esto va a ser muy divertido jajajajaja hay alguien se esta quemando no manches te estas quemando te estas quemando creo que acabo de ver como un intento de asesinar al candidato jajajaja que yo no las tengo es de es de chaparrillo yo no las tengo de verdad yo no las tengo te lo juro te lo juro que yo no tengo nada yo no tengo nada No, llévenle la espada en casa, no sé, no sé, no sé. No, yo no sé dónde está la espada, pero si quieres te doy una de diamante, ten. ¿La reparaste? ¿La reparaste, Yul Pro? Ten, aguanta, te doy una de espada de diamante. ¿Cuántos toques tenía tu espada? Ahí está tu espada, Chavo. Sí, porque si ya estaba más o menos... Repárala, repárala. Ten, te doy una de diamante. No, 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 en serio, en serio. Yo puedo poner captura, que no la tengo. Ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí. ¡Ey! Estás haciendo propaganda ilegal. A ver, ten yo el Pro-Ten, para que tenga un voto de buena Fe-Ten. Lo que no digas. Bueno, ya, vamos a... Ahorita, yo me intereso por el pueblo, amigos. La candidatura no me importa mucho. Solamente mi pueblo, mi querido amigo Chavi, es lo único que me importa. Claro, eso que diría cualquier corrupto. Eso que diría cualquier corrupto. No sé, me convence, me está convenciendo. ¿Cómo que se está convenciendo? En lo que se deciden, voy a recolectar unas flores para mi amigo Chavi y mi amigo Katia. ¿Cómo que para Katia, perro? No, sí, 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 sí. Bueno, amigos. Señores, pues ya vamos a empezar la sesión. Pero, hombre, te cubres con el hijo del candidato. ¿Qué bajo has caído? A ver, chavos, vamos a comenzar. Ya, 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 perleí, perleí. Vamos a comenzar, sí, sí. A ver. ¿Para la boda? Ya, como la canción de los tigres. Bueno, ya, ya, ya. No, 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 pero los votos están en hoy. Oye, oye, ¿quién te dio la palabra, gato? ¿Quién te dio la palabra? Están en el candidato electo. Pues yo, como... Candidato electo, claudico a mi candidatura. ¿Claudicas? ¿Por qué? Es claudicar, para empezar. A mí no me ensucian. ¿Qué es eso? Sí, sí, aquí no vamos a andar de que bilingües, nada, no, no. Sí, sí, nada. Aquí habla español. Sí, para el pueblo, chavo. Pues la neta renuncio a la obligación de ser candidato. En exclusiva, el candidato se está burlando del pueblo hablando. Hablando. Extra, extra. Bueno, pues a ver, ya, seriedad, por favor. Sí, sí, sí. Aquí en la sala tenemos alguna persona que quiera gobernar con justicia, equidad e igualdad. Voy a hacer unas carnes. Lo que es la ciudad de Palapalloro. Pues las únicas que veo asándose son las tuyas, bro. No, 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 sí, ya se están asando las otras. Ok, ok, sigue hablando, sigue hablando, te escucho. Me vienen a remojar. Señor Chaviru, ¿usted quiere ser candidato? No, yo no, yo. Eso de la política, la verdad. Señor Joe, Joe el Pro, ¿usted quiere ser candidato? No, no, no. Pero pues va a haber un galinete y va a haber todo eso, ¿no? Señor, Fran, ¿usted quiere ser candidato? No, realmente lo que quiero ser yo es el director de obras públicas, que es donde hay más corrupción. Digo, donde retorna la inversión correctamente. Claro, yo también quiero un puesto. Señor Slash, ¿usted quiere ser candidato? Este, pues... Pues no, 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 no quiero ser candidato. Ah, que la chingada. Entonces ya nadie quiere ser candidato. Pues sí tendríamos que haber varios candidatos, ¿no? Y ya ahí se verá en la votación. Obviamente no se... ¿Cómo que gobernarnos? Sí, sí, sí. Que te goberna, carnal. Pero si ganas... Sí, ya le estás ofreciendo el puesto directito. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que gobernarnos, carnal? A ver, espera, espera. Entonces, a ver. Dile... Guácala, no guácala. No guácala. ¿Qué nos habrá que arriba decir? Chale. No sé, tal vez no le gusta la peña, tal vez. Yo diría... Acuérdate que nos está escuchando. Tendríamos que... Estaría bien que todos fuéramos candidatos y que... Pues porque tampoco somos muchos en el pueblo, güey. ¿No? Sí, sí. Que todos fuéramos candidato y que obviamente, pues, en nuestra votación, pues, no podamos... No debemos votar por nosotros mismos, ¿no? Así para que votemos por alguien más y ya el que tenga más votos, pues, sea, ¿no? Y ya después se van, pues, dando quehaceres a los diferentes puestos. Pero yo creo que lo primero que hay que hablar es... ¿Qué vamos a hacerle al pueblo? No, ajá. Yo creo que primero las reglas. Porque ahorita estos asesinatos ya se están tornando comunes aquí en Jalapa, York. Sí, sí, sí. Bueno, de por sí. Cualquier parecido a la realidad. Una coincidencia. Por sí. O sea, yo digo que ya a partir de estas reglas... O sea, propongo... Es más, propongo que haya un día de asesinatos. Como un día de la purga. Un día a la semana. Un día a la semana. Ajá, así que... Es que... Es que también eso no sé. Porque de por sí... Cuando nos reunimos son como que días limitados. Yo quiero... Ajá. Que, no sé, es como aprovechar el tiempo para hacer otras cosas. Porque para matarnos... Tal vez... Tal vez, mira, propongamos un enfrentamiento entre dos personas. O así. Digamos... No, crear un coliseo, ¿no? Exacto. Ponemos un cofre con armas y nos vamos a agarrar de putazos. Ok, un coliseo estaría bien. Oh, está genial. Un coliseo. Bueno, bueno. Sale. Pero, bueno... Me parece bien, me parece bien. ¿Qué otra regla sería bien? O sea... Un castigo tendría que ser para el homicidio, ¿no? ¿O qué opinan? Ok. Pero, ¿qué castigo sería? Íbamos a hacer una cárcel, ¿no? ¿Mandé? Íbamos a hacer una cárcel, ¿no? Ándale, íbamos a hacer una cárcel. Pero... O sea, el proyecto va a ser una cárcel. Yo estaba planeando y yo ya les había dicho a algunos que puedo como... ¡No banear a gente! Quitarle como ciertos derechos para construir, para poner bloques y para quitar bloques. De ahí en fuera pueden hacer lo que quieran. Pero, pues, si hacemos una cárcel, podríamos atraparlo ahí a la persona. Pero, no sé, ¿qué opinan de encerrarlo en una cárcel o eso? No sé si sea contraproducente o medio aburrido para la persona esa que cometió el homicidio. Sí, porque, por ejemplo... A lo mejor sería una multa de dinero, ¿no? Sí, mejor que pague algo, porque, por ejemplo, YouTube Pro, para el poco que está... Para el poco que está... Que todo el tiempo está encerrado, pues, no. Por asesino. Ok, pues, entonces, este... ¿Sería una multa de cuánto? ¿De cuánto será? Yo digo que... De oro, ¿no? 64 de oro. Ajá. Sí, 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 para qué. 64 de oro. Y si no paga los 64 de oro... Ay, ya llegaron aquí, enemigos. Ay, ya mataron a alguien. Se tropezó el chavo, lo mató un escaleto. Neta, neta, me lo aventó y lo quise atrapar y se tropezó en el aire. Se queme, que se queme, que se queme. Listo, listo. Pues ya has dicho de noche y no hemos llegado a una conclusión. Pues ya hicimos 64 de oro, ¿no? 64 de oro. Ya si no para, te interese, te interese. Mira, podremos hacer esto. 64 de oro y le doy un baneo limitado. O sea, aguanta, déjame ver. Es que hay como que versión visitante, versión... Mira, por ejemplo, está el visitante, está miembro y está operador. Miembro creo que puedes quitar todo. Visitantes no puedes romper bloques. Pero si no rompe bloques, este... No, no olvídelo. No puedes traer oro. Porque estaría chido... O estaría chido que... Uy, le hablan a Fran. Estaría chido... Ajá. De... O sea, lo chido sería que lo baneamos así por tantito. En lo que conseguí el oro. Y ya cuando pagara, pues ya se le quita el baneo. Y ya pagó el... 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 Ah, pero dice que no puede minar, ¿no? Sí, 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 no puede minar. Entonces, ¿cuál sería el castigo? O sea, porque... O sea, 64 de oro. ¿Y si no los tiene? No, pues entonces vamos a hacerlo de... De que... Pague un precio. Ya él con lo que tenga dirá, digamos. O sea... Es que yo no tengo oro, pero tengo... Cinco diamantes. Ah, pues ya. Cinco diamantes. Entonces hay que hacer... Hay que hacer la igualdad, ¿no? Más o menos. Ajá, igualdad. O sea, como... A ver... No, pues acá se respetan tanto hombres como mujeres. Y si no vamos a su casa y le quitamos material. Sí, sí, sí. Pero la igualdad de 64 de oro... ¿A qué cuantes y cabalantes de hierro? Equivalente. Pues el doble, ¿no? Ya que están hablando de la corrupción... Ok, entonces, ¿qué? Pues sí, tal vez el doble... Uno... Uno... Uno de oro, dos de iron. Sale. Ajá. ¿Y de diamante? Un tercio de... Un tercio de... De stack, ¿no? O sea... Uno de oro equivale a dos de iron. ¿No? Ajá. Y a... Un tercio de... Diamante. Un tercio de diamante, va. O sea... Uno de oro es un tercio de diamante. Son de un stack de cuatro, son veinti... Veintiún, ¿cachito? Veintiuno punto tres, tres, tres. ¿Sí? Bueno, pues así queda. Dale, pues. Ok. ¿Otra regla que quieran poner? A ver. Lo de robar. Ok. ¿El robo cómo se castiga? Yo digo que más. Yo siento que es peor que la muerte el robo, güey. Yo digo que sí, es un encarcelamiento. Sí, sería como un baneo, ¿no? ¿Un baneo? Pero te digo, el baneo es que ya no juegues ese día y ya. Y ya no pasa nada. No, pues. Si no, que sea laborar. Pero laborar es chido. Digamos. O que regrese diez veces lo que robó. Oh, anda ahí. Ah, dale, puede ser. Diez veces. Diez veces lo que... Ajá. Por ejemplo, te robé un diamante. Nah, pues entonces tengo que regresarte diez. Diez diamantes. No, pues te robé cuatro diamantes. Entonces tengo que regresarte cuarenta. Pero es que es mucho, ¿no? ¿Ves? Pues es, es, es que ¿pa' qué robas? Pero, no sé, si es mucho, le bajamos. A cinco, ¿no? Cinco. O sea, ¿qué si piensan robar? No, pero es que nomás mucho, ¿desde aquí que se farmean cuarenta diamantes? Sí, está muy cabrón. O sea, yo siento que eso tardaría muchísimo. Bueno, también estaba hablando con Gatotoro de que hacer un banco, o sea, poner dinero de los demás ahí y que... Podríamos hacer eso, fíjate, que el dinero sea robable. O sea, si te apendejas, si alguien entra en tu casa te puede chingar tu dinero, pero si lo tengas en tu, en el banco, este, no te lo pueden robar. Sí, ese no se puede tocar, es intocable, es baneado, o sea, si se chingue algo del banco es baneado, ¿no? Yo creo. Ah, bueno. Podría ser, pero es que de todos modos quien tenga ya un cofre de Lent, pues ya, ya él no le pueden robar nada. Porque cada quien ve otra cosa. Pues sí, estaría. Pues si quieren, o sea, lo hacemos también así. También, las esmeraldas, ¿cuánto van a valer? ¡Penche gato! ¿Qué, qué hice? ¿Qué hice? ¡Mande! Me devolvería, me devolvería. ¿Ya te la vi? ¿Ya te la vi? No, pero no, pero en el juego. Ven, 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 agárrala. ¡Ay no! ¡Oh, creeper! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me están metiendo al fuego. ¿Qué onda, chavos? Aguanta. Bueno, pues ya, este... ¿Qué sigue? Pues, este... Los hoyos de la... O sea, si un creeper destruye casas de alguien, o hoyo, o... Del patrimonio de la ciudad, este, pues tiene que... Repararlo, ¿no? Repararlo, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que repararlo para el instante. No dejarlo para luego. O sea, que si a mí me sigue un creeper y explota, yo tengo que reparar ese bache. Sí, es responsabilidad tuya, porque ya sea por suerte o por lo que sea, te tronó a ti. Sí, sí, sí. Ok. Porque yo creo que sí está feo entrar y tu casa destruida. Sí, exacto. Y pues si es una casa de alguien... Yo creo que también la merita un precio, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Aparte de la arreglada, porque no siempre queda igual. Chaviro, atrás. ¿Qué opinan? ¿Ideas? Pues... No sé, sino con algo del material que vio perder. Ok. Bueno, que la deje estar en cómo está, ¿no? Atrás, atrás, atrás. Yo, el pro. Ok, venga. Pues ya vi muchos baches aquí. Ok, pues va. Entonces... Algo que sí que vean que también hay mucho pedo con eso. Pues... ¿Quieren hablar? Y castigar o poner... Chances no, güey. Pero mira, yo sí me gustaría proponer bajar la dificultad de este pedo a normal, güey. Sí, está chido. A ver, bueno, a ver, ¿quién? Y ya que estuviéramos más equipadillos, pues ya aumentarlo otra vez. Mira, yo... Yo... Yo, a mi gusto, a mi perspectiva, digo que así, para que haya más juego, ¿no? Pues es que yo también... A mí también me gusta. Me gusta. Para mí no hay ningún problema. Pero para los que son más nuevos, y si entrará alguien más nuevo, Chances se choca rápido. Por las personas que ya estén avanzadas, por X o por Y, no sé. Bueno, ese sí es un buen punto. Pero, pues no sé, ahora sí, por votación, ¿no? Bueno, por votación se queda así por mientras, y si quieren luego... No, no, no sé. Digo, ¿qué tal si la mayoría quiere que la bajemos? Sería normal, ¿no? Ahí vienen otra vez. ¿Quién es? Tocaron la trompeta. Ah, no, 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 suena porque sigue vivo el toro. El puerco sigue el... Perdón. Ah, ya. Ok, bueno, entonces, este, ¿quién vota por bajarle la dificultad? Pues nada más yo, creo. Yo voto en contra. Yo también en contra. A favor, a favor. Ok. Javi. Que no te intimide el gato, ¿eh? No, pues está bien, está bien, así. ¿Así como está? Así en contra, sí. Ok, bueno, pues entonces gana. Gana en contra. A ver, espérame, espérame. No sé si Katia quiere votar. Relación tóxica, ¿cómo estás? ¿Sigues ahí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, aquí sigue todavía relación tóxica. Ok, dijo que no, pues ya ganaron. Ganamos. 4 a 1, nada más. El Frank quiso que lo miramos. No, no es cierto. Ah, está bien, yo lo digo por ustedes, esto no es lo más difícil que va a ver. No, 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 la verdad es que no. Cuando quieran pasar al Nether van a decir, oye, y si mejor si le bajamos la dificultad, le van a decir, no, chavos. No, ya votaron en contra. Ahorita sí ya se la pegan a pelar. Ah, no es cierto, ¿cómo creen? Uy, aquí, aquí ya vieron lo que hay, aquí, mira, aquí abajo de ti, Fra. Es un, este, de esos Spiegel. ¿Cómo? Sí, del Nether. Hablando del Nether. ¿Dónde? Aquí abajo, aquí. Ah, sí. ¿Le quieres de mascota? Ah, chavo, tú ya no tienes derecho a mascotas, los matas. Bueno, los matas. ¿Otra cosa? Que se quiera hablar, o sea, que se tenga que castigar. ¿Va a haber banco en la ciudad? ¿Qué más va a haber? Bueno, es que mira. Yo no quiero nombrar a alguien. Yo por eso, como voy a ser el director de obras públicas, voy a necesitar presupuesto y cosas así. Así que necesito un tesorero. Ah, o sea, ya eres. Bueno, dije, voy a ser, si quieren. Bueno, no, o sea. Yo puedo estar a cargo del banco, si quieren. Ah, perro, financiero. Sí, Xavi es contador y pues, entonces él puede manejar aquí. Y las cosas. Es que también yo lo veo en función al tiempo que pasamos acá. Por ejemplo, me daría tiempo de ir construyendo poco a poco el coliseo, el banco, cosas así. Pues yo creo que la construcción, todos podemos participar, o sea, todos, todos construimos. No, pues por poder sí, por poder sí. Pero por ejemplo, yo el pro... Solo participaría. Sí, perdería muy poco tiempo. Hay que hacer lo que... Ajá, a ver, Gato. Yo estoy proponiendo una casa, una comunidad a donde donemos materiales para las posibles construcciones. Digamos, digamos, como el coliseo... Piedra, tierra. Ajá, sí, sí. Bueno, si es posible tierra no tanta, más otros materiales. Ah, sí, más piedra, ¿no? Más piedra o piedra pulida, madera, no sé, sí. Pues eso sí. Ok. También propongo expandir más el terreno, o sea, a lo mejor aplanar el monte que se ve hacia allá atrás de casa de John Pro. O sea, aplanar toda esa zona y empezar a hacer casa. O sea, que todo esto quede poblado, extendernos hacia los árboles de por allá, los árboles que están atrás de mi casa. Hacer los lagos quizá ahí, juntos, de Gatotoro, ¿no? Pues es que también estaría bien que dieran su punto de vista los demás participantes, así que igual le vas comentando a Ere y a ver qué te dice. Ándale. Sí, sí, sí. Pero bueno, más o menos, pues ya ir viendo. O sea, si ustedes están de acuerdo, pues ya vamos cuatro y así sucesivamente. O sea, solamente es escuchar la opinión de los demás. Sí, claro, sí. Y también tenemos que poner valla, ¿no? Alrededor de lo que sería la ciudad para que no entren los flippers o igual no así. Yo creo que es más el alumbrado que otra cosa, porque muchos casi no tienen antorchas en... Yo sé hacer pósters, pósters de luz. Pósters. Podemos hacer pósters y bien chingones. Yo los hago. O sea, ¿qué les parece si ya empezamos a poner lo que vamos a hacer ahorita, no? Bueno, pero antes, 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 antes de eso, yo creo que vamos a ir cada quien a su casa y va a poner un cofre aquí. Y vayan por cositas y vamos a votar por quien se queda como... Aguas un creeper, atrás. ¿Cómo quién? Uy, no. Y empezamos. ¿Cómo dan lata, chavos? Que si no matan al toro, que explotan esto. Esto me da risa porque es irónico. Sí, sí, sí. Nada más le faltó a chiles que ya mejor... Ya te decía la chica. Bueno, yo no te he tocado tu casa. Perdón. Cuidado, chavos. Bueno, perdón, perdón, perdón. Bueno, bueno. Ok, entonces vamos por un cofre y votamos, ¿no? ¿Votamos qué? Cada quien pone su cofre aquí y todos votamos por el quién va a ser el candidato a la presidencia o gobernatura de Jalapayá. Ah, pero... No sé, yo... No, eso después, ¿no? Ándale, que después, para hacer campaña... O ahora que... O podemos ser como los... Como la antigüedad que todos hablamos, como lo que estamos haciendo ahorita, que nos juntamos y hablamos y llegamos a decisiones. ¿Cómo se llama eso? Democracia. ¿Una democracia? Sí, una democracia. Yo lo veo muy anticuado, la verdad. Yo digo que lo arreglemos a golpes. ¿Puedo ser? Vivimos el coliseo toda esta semana. Y todos nos... Un acampal, un acampal. Sí, sí, güey. Súper sí, claro. Podría ser. ¿Quién está a favor? A mí me gustaría. Ya estoy a favor. Pues sería a favor, bueno. Solamente les voy a decir algo. No vale, empezando la contienda, echarse para atrás. Ah, no, no, no. Va a ser a macanazos. Que sean macanazos y todos con armaduras chicas. Pero hay que... Poner reglas de ver con qué instrumentos. Ajá. Ándale, ándale. Ah, sí, 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 claro. ¿Y de qué sería? ¿Y de un escudo? Pues de... Si les parece, para que no dure tanto, de oro o de hierro. Ajá, de hierro, ¿no? Es que el oro como dura menos. Digo, el oro. Sí, el oro aguanta. Sí, es verdad. Pero entonces vamos a hacer como apuestas. No, es un Battle Royale, es como Fortnite. Entonces todos nos metemos dentro del coliseo y el último que queda en pie es el gobernador. Pero yo digo que sea de varias contiendas. Que una sea con... Primero con palos. Que otro sea con... Con espada y con... Y otro con arco, güey. O sea, que sea tres. Y el que gane más de esas tres... Y no se vale. No. No. No, no. Pues es que para qué. Pues hay más técnica, o sea... Ahora sí que el... Si es a palazos va a ganar el primero que pegue. Entonces si es con escudos, pues te cubres y el que se descubre y se apendeje ya es. Como que hay más... Pero entonces, pero entonces ya da igual. Pero, pero ¿cómo quieres que haya técnica en un Battle Royale? Quien te pegue por delante va a ver quien te pegue por atrás. Me explico. Si no, mejor que sea 1v1. O sea, que sea por rondas, digamos. Primero tú y yo, y quien gane de nosotros, pues contra el siguiente y así. Pasa la siguiente ronda que... Ok, eso me agrada más. Ahora, ahora, va. ¿Va? Sí, 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 claro. Ok, pues ahorita vamos a... Pero bueno, ¿cuándo sería ese el duelo el próximo viernes? Mira, si quieres, si quieres, veíamos, veíamos si es posible hacerlo el siguiente viernes. Ok. Según como fluya la semana. Ajá. Ok, va. El siguiente viernes que sea eso, güey. Y el que quede, el que gane el torneo, pues va a ser el gobernador. Va, 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 va. Me late. ¿Y si el que gane el torneo no puede cederlo? No, sí, sí. Puede cedérselo a otra persona. Bueno, ya tendría que... No, que sí, o sea, pues es que... Bueno, es que si no quiere, pues ya que ni participe, güey. Si no quiere, pues ya que no participe. Pues sí, que no participe en todo el torneo. Pero pues yo digo que todos deberíamos, ¿no? Ajá, sí, todos, todos. Sí, sí, sí. Todos deberíamos de querer para que, pues haya juego, haya esto. Y aunque no quiera ser el gobernador, pues ya. Y que cada cierto mes se vuelva a ser, ¿no? Ándale. Ándale, para que todos tengan opción. Exactamente, cada mes se haga. Y pues si gana el mismo, pues se llega el mismo, ¿no? Hasta que derroquen el legado de alguien. ¿Vale? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas, le des a la campanita de las notificaciones, compartas con tus amigos y nos vemos hasta la próxima. Adiós, amigos. Adiós, amigos.